Noche mágica hoy en Albacete a cargo del Mago Chiqui en el Parque Abelardo Sánchez. Ilusionismo y humor a partes iguales en un espectáculo con sello albaceteño en el que las risas están más que aseguradas. Magia en la calle esta tarde a las 8 y media en el Abelardo Sánchez. Y en la caseta de los Jardinillos mañana sábado arranca en las verbenas de verano a partir de las 9 de la noche. Música y baile para todas las edades en un ambiente de fiesta y convivencia vecinal que se alarga hasta altas horas de la madrugada. Pasodobles, tartuelas y grandes éxitos de baile en la caseta de los Jardinillos este sábado a las 9. Y ya el lunes la artista local Itea Benedicto se convierte en Blancanieves, un musical infantil donde cantar, bailar y reír con uno de los clásicos Disney más famosos de la historia. Itea Benedicto es la Blancanieves del verano cultural en el Parque Abelardo Sánchez con entrada gratuita el próximo lunes en el Templete de la Música. Para ver al coro gospel de Castilla-La Mancha en Albacete habrá que esperar al martes 12 de julio. Espectáculo gospel en la Plaza del Altozano con entrada libre. Oportunidad única para disfrutar de algunas de las mejores voces gospel del país en un espectáculo al aire libre el próximo martes a las 10 en la Plaza del Altozano. La Plaza del Altozano con entrada libre. La Plaza del Altozano con entrada libre.